¿Lo huelen? Huele a que es una hermosa noche para reaccionar a The Rose of the Guadalupe, también conocida como la peor telenovela de la historia. ¡Ay, cómo la extrañaba! Muy buenas, chicos, y bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan? Pequeños olores a teta, espero que todo esté muy bien. ¡Ay, ay, chicos, última semana del año! ¿Qué les ha traído Santa Claus? Espero de corazón que un carbón. Porque más de uno de ustedes se ha portado como el culo. Aunque si quieren redimirse, si buscan enderezar sus pasos, pueden hacerme un pequeñísimo favor. Mis amigos de Aorus, en su canal de YouTube de Aorus Latam, acaban de publicar un video hace unos días, donde el protagonista es... ¿Yo? Es un video donde Pasti, quien les habla, armó una Super Extreme PC Master Race, sin ayuda de nadie, con mi conocimiento. Y de verdad, de corazón me serviría un montón, que pasen por el video que les dejé abajo en la descripción. Dejen un like, un comentario, que lo vean. Porque, bueno, el señor Aorus me dijo que si ese video tenía muchas vistas, me iban a regalar una cumbu nueva. Entonces, es por mí, háganlo, es por mí. Pasan a verlo, comenten, dejen un like, si es que de verdad me quieren. Link abajo en la descripción. Ahora bien, fin del espacio publicitario, momento de reaccionar a The Rose of the Guadalupe. Un episodio llamado Sin Miedo a Hablar. Lalito es adquirido por su profesor. No es tipo de exagerado, pero la miniatura del episodio es... Es esta. El tipo le está por pegar al alito. Ay, mi Dios. Ayla, deletrea la palabra Cuauhtémoc. ¿La qué? ¿Qué clase de palabra es Cuauhtémoc? ¿En la escuela les hacen deletrear palabras falsas? C-U-A-U-H-T-E. Bueno, tanto iba a saber, cría. Ni yo la puedo deletrear. O-C. ¡Gracias, muy bien! Ya en la hacienda T. Más allá de la miniatura que ya vimos, me da un miedo este tipo. Eso de la mano. Lalito, de pie, es tu turno. Porque se me hace que el alito lo va a hacer como el ojete y claramente le van a meter un... Un reglazo en la nuca. ¿Qué? Quetzalcóatl... Ajá. C-C-C- ¿Qué? ¿Ca? ¡Ah! Pero esto es un montón. El pedito se equivocó. Dijo K en lugar de Q. Y el hijo le dice ¿Qué? ¿Ca? ¡Ah! Yo no veo ninguna K. Es Q, Lalito. Pon atención. Lalito, la concha de tu hermana. Pon atención, verga. Me me co conf... Didi, profe. No me jodas, ¿qué? Tartamudo, Lolito. Decime que no se le va a reír al profesor. ¡Oh, Karen! ¡Hasta resultó que es tartamudo! No, amigo. Esto no es normal. Esto no está bien. Sáquenle el título a ese profesor. ¿Cómo se va a reír así del pobre Lalito? ¡Eh! Me tocó el tiquiquiquiqui. Joder. Está bien, a ver. Siempre dijimos que el arroz de Guadalupe era muy exagerada para su época. Pero esto ya es el extremo. Hay un profesor, un nene tartamudo. Y el profesor le hace... Inténtalo de nuevo. Cu, 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 cu. ¡Ay, Lalito! Tienes unos problemas para deletrar, hijo mío. ¿No ves que se te va a reír después? Cu, cu. ¡Lalito es tartamudo! Cu, cu, culiao. Profesor, ponga orden y calla a ese niño. Se le ríe la cara al pobre... ¡Silencio! ¿Sabes qué? Mejor siéntate hasta que puedas hablar bien. A ver tú, Alexis, ¿quién es tan bueno para echar el ajo? A ver el pendejo de mierda este cómo lo hace, que seguramente es el sabeloto del aula. U, U, E, T. Callate, pendejo. Me caes mal. No te voy a escuchar. Te voy a saltar. ¿Qué? Miren esto. ¡No, amigo! ¿Nunca bien pasó eso? Miren, 3, 2, 1. ¡No, amigo! Yo el viernes, yo el lunes. Como arranqué el año, como lo terminé. ¡La puta madre! Cuando voy caminando, cuando me golpeo con el mueble. Es que ni siquiera entiendo el contexto en el cual... ¿Por qué hizo eso? Z-A-L-C-O-A-T-L ¡Muy bien! Tiene todos los problemas del mundo este señor. No está en condiciones de ser teacher. ¡Sáquese! ¡Fushka! ¡Fushka! ¿Te diste cuenta? No, no. Amigo, es Bruce Banner. Pero es muy mal profesor. Trata mal al pobre Lalito, que es tartamudo. A ver si aprendes. ¿Lalito se quiere pegar un corchazo, mi rey? El maestro me regañó muy feo. Es que no hablé bien en la clase. Claro que hablas bien. ¿Ahorita estás hablando bien? Ah, claro. Se ve que tartamudea cuando se pone nervioso. Cuando está con el profesor Gastón. ¿Cómo no te vas a poner nervioso con esas palabras tan difíciles que el profe nos hace deletrear? Es lo que yo estaba diciendo. Son palabras totalmente imposibles de decir para cualquier niño. O cualquier ser humano. Mi vida, Lalito está practicando. Él quiere ser mejor. Quiere mejorar. Sí, lo dije bien. Ok, decirlo mañana en frente de toda la clase y en frente del profesor Gastón. Que tiene una regla de madera enorme. Te voy a leer. Qué taco, taco, algo. Ay, ya, ya, ya se olvidó. Fracasaste de nuevo, Lalito. Mejor siéntate hasta que aprendas a hablar bien. El profe me va a regañar. Ay, Lalo, me pones nervioso. Te va a ir bien. No pensés en el profesor. Pensá en la... ¿Qué hablo como si me escuchara? No te pongas así. Es una palabra que no conoces. No, no, pito. No es que no la cono... No existe esa palabra. Qué atlcoatl... No existe esa palabra. Taxi, texcoco, toxina. Muy bien, Aline, muy bien. Le hace leer a esta pendeja taxi, texcoco, toxina. Y ahora a este culiado le va a hacer leer Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué? Lalito, es tu turno. Ay, sí, ya, era que era obvio. Es que era sabido. Continúa leyendo. Tuxtla Gutiérrez. Esta palabra no lleva S. Pero decíselo bien. ¿No ves que Lalito es muy pequeño? Es X, Lalito. Pronuncia bien. Tu, 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 tu. Ay, chicos, hoy me va a dar algo. Me estoy poniendo mal, me estoy poniendo tenso. Y en cualquier momento, además de todo esto, me pongo violento. Ay, empezó el tartamudeo con esto. Ay, Lalito. Mira, siéntate. No, no lo puedo tolerar esto, amigo. No lo puedo decir. ¿Esto realmente pasa en la vida real? ¿Que un profe se te burle así en la cara? ¿A un niño? Chicos, ¿es registro de esto? Mira, burrote, siéntate. Mejor que, 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 que lea a alguien que sepa hablar. Más observo, menos lo creo. Aparte, es muy raro porque el profesor como que gesticula un montón. Y exagera todas las cosas que ves. Tartamudo. ¡Basta! Viejo, basta. Cortala ya. Dios mío, que me estoy poniendo mal. Tu, 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 tu. Ok, ok, ok. Hermano, esto es muy fuerte. Chicos, estamos todos viendo lo mismo, ¿no? No voy a hacer cosas que yo esté entendiendo distinto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ametralladora! Pobre Lolito. No, ¿cómo era Lolito? Lali. Ay, ya me olvidé. Tu, tu, tu. No, no sale. Tranquilo, hijo. No pasa nada. No quiero que me molesten. ¿Quién te molesta? ¡Dí, díselo! ¡Díselo, díselo, Lalito! Hablas bien. Bueno, como un niño de 7 años. Yo hablo mejor que tú porque yo ya soy grande. No, no vengas acá, pelotudita. Ay, yo ya soy grande y ya puedo casarme y tener un Lamborghini. No, estás siendo fanfarrona. Y hablo como grande. Esto me hace acordar a esos memes donde aparecen nenes de 11 o 12 años que quieren participar en conversaciones de adultos pero quedan como el culo. Niña, cállate, cállate, cállate. Lolito, levántate y por favor lee las palabras. Pero, bro, ¿podés poner alguna... Digo, una vez. ¿Podés poner casa, gato, perro, auto? ¿Una vez? No, pone... ¡Puto! ¡Puto! ¡Tasco! ¡Ajá! ¿Qué no es ese? Pero sí lo dijo bien. Dijo Taxco, Taxco. Es lo mismo, pelotudo. ¿Qué no te lo dije claramente ayer? Es equis. Me encantaría que mi amigo Allard esté viendo este video. A ver, Allard, se aprendes a hablar. La juro que aquí sí estudié, hasta mi mamá me ayudó. Pues no te sirvió de nada. Estás tartamudeando más que nunca. Ay, no, amigo, quiero... Señor, quiero golpearlo. No le voy a mentir, quiero golpearlo en la tráquea. Para que aprenda, se va castigado al rincón. Se puso contento y feliz de mandarle al rincón a Lalito. ¡Ja, ja! Bro, no lo puedo creer. Estoy entangado, ¿no? Y te voy a poner orejas de burro para que tus compañeros... Se burlen de ti, Lalito. Señor, señor, señor teacher. Esto no está bien lo que está haciendo. Lo va a traumar al pobre niño. Por lo nada sea usted, rey. Ay, qué hermosa que es la vida. Uy, tiran. Toda el aula le hace burla, hermano. Yo no lo puedo creer. Te juro, no lo consigo aún. Mi amor, ¿qué te pasa? No puede ser que ahora ni siquiera quieras comer. Se burlan de mí porque... Porque no, no, no. Es de mi lección. Mira, yo te voy a ayudar. No quiero leer nunca. Amigo, mira lo que le hicieron a Lalito. Está traumado ahora de por vida. No quiere volver a leer en su vida. Y menos al frente ese profesor, hijo de puta. No, 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 nunca, nunca. Bueno, Lalito se rompió. Lalito está bien. Estoy muy preocupada por Lalito. Yo también. He cambiado mucho últimamente. Me cambio ahora todo el tiempo. Está muy nervioso. Por favor, virgencita. Que Lalito hable bien. Te lo pida. O que el profesor lo pise un camión. Ayúdame a saber lo que está pasando con mi hijo. Sería tan simple como ir a la escuela y quedarte un día en la clase, bro. Tan fácil como eso. Le exijo, señora directora, que corra al maestro Gastón. Porque no está nada bien que tortura a los niños de esa manera. Pero, pero, ¿qué? ¿Qué carajo pasó acá? ¿Me saltea algo? ¿En qué momento lo, en qué momento vieron cómo lo trataba mal? Esa parte no me la mostraron. De nuevo con lo mismo, señora. ¿Ya es personal o de qué se trata? Ay, qué carajo, hijo de puta. ¿Qué carajo, hijo de puta que tenés? Yo no torturo a los niños. No me burlo de ellos. ¿Cómo? ¿Seguro? Mi hijo comenzó a tartamudear después de que usted se burló. Y le gritó por su manera de hablar. Yo no lo trato mal. Y puede preguntarle a su hijo y a todos los niños. ¿Serán todos los niños amenazados? Ni en pedo hablaría mal de alguien que tiene una regla de madera tan grande. A veces los niños mienten. Y es posible que su hijo esté así por otra razón. Uh, la directora es una pete, boludo. ¿Por qué son todos petes? Nunca antes había tenido una queja sobre el maestro Gastón. No, 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 nunca. Ah, se reprendió la directora. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué de nuevo me mandan a hablar? Maestro Gastón, le presento a la maestra Beatriz Loreto. Aquí están pasando cosas que el tiempo va como muy... Si bien, este es un resumen, porque dura 12 minutos. Pero está como muy resumido. Hay cosas que no estoy viendo. O sea, los momentos que yo quería ver cuando se peleaban. ¿Quién viene de la Secretaría de Educación Pública? Y estoy aquí para un asunto muy grave sobre usted, maestro Gastón. ¿Yo? Después de hacer mis investigaciones, de hablar con los niños y del certificado extendido por el Instituto Nacional de Psicología... Mierda, qué largo el estudio que hiciste, mujer. Va, menos, menos charla. Dale, ¿qué pasó? El daño psicológico que usted le causó a su alumno Lalito... He decidido retirarle su licencia de maestro. ¡Chupala! ¿Pero cómo? Si yo solo me he esforzado... Usted, usted solamente ha causado daño psicológico a sus alumnos. Ah, la, 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 la directora no lo puede believe. Como odio la inoperancia. Esta señora, la directora, tendría que haber espeteado un poco las clases, pispiado atrás de la ventana, así. Un día, dos, una semana, para darse cuenta de, de, de la víbora que hizo ese hombre. Este tipo es un pobre diablo. ¿Y a usted, maestra, directora? Uf, ¿y a usted, maestra? Sí, qué, puta. Mmm, esta es la cara, esta es la cara de me están por quitar el puesto y terminaré de patitas en la calle. O pone mayor atención a las alertas e investiga para corroborar. Es lo que, es lo que acabó de decir, señora, eh, ¿cómo se llama? Asistenta estudiantil, no sé, algo así. O también será destituida de su puesto. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Pegatuda! Ay, chico, estoy re, estoy re caliente, estoy muy enojado. Analicé la situación del maestro Gastón. Ah, ahora son las mejores amigas con la mamá de la... Ay, Dios mío. El tiempo vuela cuando uno reacciona. Y decidí re... Che, chico, ese sillón va a morir. Ese sillón está, está por partirse. Toda la familia en el sillón. Se va a ir a mesa atrás, porque no se sentaron allá. Darle la licencia de maestro. Y a la directora. Le advertí que ponga mayor atención a las alertas. Pueden tener confianza de que su hijo no volverá a ser molestado. Así que, Lalito, quédate tranquilo, porque tú estarás a salvo. Lalito, peste. Muchas gracias. Sí, muchas. Ay, Dios mío, Lalito. Lalito, te vas a ir con eso a la tumba. Maestra. No, la soplan de nuevo. Ahora no voy a... Me quedé sin aire, burdo. Qué bueno que volviste a hablar. Es que ya no te... Ah, se había quedado callado y no hablaba. Eso no me lo explicaron. Lalito decidió no volver a hablar nunca jamás. Te quiero mucho, hermanito. Yo también te quiero mucho, mi cielo. No, no. No te conozco, Lalito. No tengo ese aprecio. Antes de terminar, quiero buscar, quiero buscar en otro video alguna parte violenta donde el profesor haga algo. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Estaba expuesta. Expuesta. Con X, no con S. Sabía, sabía que había acción que no me lo pusieron en ese fragmento. Sabía. Tienes 5. No, no, no. Bueno, un 5 no está tan mal, ¿no? Es la mitad de un 10. ¿Podría ser peor? Ponga 5. Persona, había una araña ahí. No sé por qué en este episodio censuraron cuando le dicen tartamudo. Toda esta parte no tiene sonido porque le dicen tartamudo y lo censuran. Como si fuera una mala palabra. ¿Esto es normal, chicos? Qué asco, se fumó todo el aliento de Gastón. No quieres un 5, díselo a tu madre. Exagerado, mal actuado, en resumen, una pija. Chicos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. No se olviden de dejarme abajo en los comentarios un buen capítulo de La Rosa Guadalupe para reaccionar en el futuro. El más like a dos será el ganador. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor, suscríbete. Activa la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Sígueme en redes sociales, Instagram y Twitter cuando me encuentres acá. Me vas a encontrar obviamente en mis redes sociales. Además, todas las noches podés encontrarme en vivo en mi página de Facebook Gaming. Jugando con amigos, charlando con suscriptores, pasándola realmente muy bien. Búscame y seguime, te espero. Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video. O quizás el año que viene, quién sabe. Hasta entonces recuerden portarse bien. Hagan la tarea, coman vegetales. Y esto es por Lalito. Ay, no me salió. Lalito no va a poder hablar más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!